Antes de iniciar el podcast de hoy, te invitamos a suscribirte a nuestro canal de YouTube para estar bien informado. YouTube.com fleca artículo 66 NICA, suscríbete y activa todas las notificaciones. Así agradeció el dictador de Nicaragua, Daniel Ortega, a la China comunista en un acto en el que su administración recibió una flota de 250 buses procedentes del gigante asiático. El tirano envió saludos a Xi Jinping, de quien se autoyamó cercano, y en su afán por congraciarse con el régimen que espera le inyecte capital a la dictadura sandinista, se le ocurrió atacar a Taiwán, dejando de un lado los 15 años que se benefició con la millonaria cooperación de la isla, con la que decidió romper relaciones el 9 de diciembre de 2021 para alinearse con China. Taiwán, Taiwán es una provincia de China. Taiwán no es una república, no es un estado, es simplemente una provincia de China. Taiwán se convirtió en el principal benefactor de los Ortega Murillo desde el retorno del caudillo al poder en el 2007, y pese a la condena de la comunidad internacional por la represión iniciada en el 2018, no dejó de desembolsarle para programas de salud, agricultura, infraestructura y vivienda social. Cada proyecto estaba valorado entre 10 y 50 millones de dólares, según el mismo régimen. Pero a ese país del que se lucró ahora le llama provincia de China, aunque pasó más de tres periodos bajo su mandato exprimiéndolo. Vino el gobierno de los ricos, de los capitalistas, de los vendepatres, y estos cortaron relaciones con la República Popular China y restablecieron relaciones con la provincia de Taiwán. Las afirmaciones de Daniel Ortega cayeron como un balde de agua fría a Taiwán, lo que llevó a Taipei a expresar su enérgica protesta y condena severa ante las falacias del secretario del FSLN, a quien a través de un comunicado tildó de dictador oportunista, y le recordó que de esa isla independiente de la que ahora reniega, aún se sigue beneficiando. Establecimos relaciones formales con la República Popular China. Digo relaciones formales, porque desde el punto de vista político y ideológico, siempre mantuvimos relaciones con el Partido Comunista Chino, con la República Popular China. En los periodos en que estuvimos fuera del gobierno, algunos delegaciones de hermanos sandinistas, incluyendo el comandante Borges, viajaban a China. Los remanentes de la cooperación taiwanesa siguen vigentes en Nicaragua. En mayo de este año, el medio digital confidencial sacó a relucir que el orteguismo aún ejecuta 68.3 millones de córdobas, remanentes de lo firmado antes de la ruptura con la isla, para apoyar el presupuesto general de la República. Se produce el milagro de que Nicaragua, un país pequeñito, un país pequeñito, con un territorio pequeñito, una población pequeñita, establece relaciones con una potencia gigantesca como es la República Popular China. Hola, soy Álvaro Navarro y hoy en el podcast Ahora, de Artículo 66, le presentamos Taiwán tacha a Ortega de dictador oportunista, después que el tirano se refiriera a la isla como provincia de China. Marlin Balmaceda nos trae el análisis sobre este tema, que según expertos, refleja que el tirano Ortega intenta venderse como el más fiel peón de China y que de un día para otro puede darle la espalda y exterminar a quien le da de comer. Taiwán no es una república, no es un estado, es simplemente una provincia de China. Y eso está así, reconocido a nivel global, aprobado en Naciones Unidas. A Taiwán no le sentó bien las falacias de Daniel Ortega. El dictador nicaragüense, en un acto de agradecimiento y sometimiento a China, llamó a Taiwán provincia, aplastando los años de apoyo incondicional que hasta hace 22 meses recibió de Taipei. El gobierno de la República de Nicaragua declara que reconoce que en el mundo solo existe una sola China. La República Popular China es el único gobierno legítimo que representa a toda China y Taiwán es parte inalienable del territorio chino. En un comunicado oficial divulgado por medios de la isla asiática, Taiwán criticó las caóticas palabras y hechos mencionados por el dictador, que demuestran plenamente que los Ortega son solo oportunistas que buscan el poder propio. Sus diversos comportamientos son despreciables y entristecen a la comunidad internacional por el bondadoso pueblo nicaragüense que vive bajo el régimen de Ortega. Taiwán llama al dictador Daniel Ortega oportunista, mentiroso y descarado. Son solo oportunistas que buscan el poder propio, sus comportamientos son despreciables, señaló el comunicado del gobierno de Taiwán en un tono que no es tan común dentro de la diplomacia, pero que ciertamente se lo merece el dictador Ortega, a quien no le bastó romper relaciones con Taiwán y girar su reconocimiento a China, sino que lo hizo de la manera más humillante posible para Taiwán. Según fuentes de inteligencia a las que tuvimos acceso desde hace bastante tiempo, quienes hemos estado observando las relaciones de China en América Latina, se sabía que desde el 2007 se inició un proceso de acercamiento con China de parte de los operadores del Frente Sandinista para oficializar las relaciones diplomáticas con Beijing y desconocer a Taiwán. Sin embargo, el dictador Ortega quería obtener al menos una parte de la compensación económica que China le dio, por ejemplo, a Costa Rica, el primer país centroamericano que giró su reconocimiento de Taiwán a China. Sorprendentemente, Beijing nunca hizo una oferta económica de esa magnitud a la delegación negociadora que en aquellos años estaba coordinada por Bayardo Arce. Se puede intuir que la China comunista no miraba ningún valor adicional en entrar en una competencia de la diplomacia del dólar con Taiwán por el reconocimiento diplomático de Managua. Podemos también intuir que China parecía saber que era cuestión de tiempo para que el régimen de la dictadura sandinista hiciera ese cambio. Le hemos llamado en otro momento Ortega como socio barato de China. Escuchamos al politólogo excarcelado político y desnacionalizado como nicaragüense por el régimen de Ortega, Félix Maradiaga. Afirma que la subida de tono de Taipei responde al hartazgo provocado por los ataques de Nicaragua para congraciarse con Pekín. Ortega se mostró desbocado frente a una delegación de China que lo acompañó en la entrega de una primera flota de 250 buses enviados por la administración de Xi Jinping. Le hacemos entrega al pueblo de Nicaragua de estas unidades de transporte que vienen de la hermana República Popular de China. La administración orteguista aseguró que faltan por llegar entre este año y 2024 cerca de unos 2.000 autobuses y ese evento se convirtió en la plataforma para enviar LOAS a la China comunista, aliada de los Ortega Murillo, desde diciembre de 2021, cuando rompió abruptamente relaciones con Taiwán, el país que más respaldo mostró al régimen, inclusive en plena represión estatal, que llevó a los embajadores en Nicaragua a optar por no aparecer públicamente al lado del dictador. Por un lado aplaudo de que un gobierno llame a Ortega por lo que es un oportunista y un pedigüeño que por conseguir recursos hace lo que sea, pero por otro lado lamento y lamento profundamente que el gobierno de Taiwán no lo viera venir esta hipocresía de parte de Ortega. Desde el 2018, 2019, 2020, 2021, Taiwán apoyó con recursos materiales a Ortega y eso lo lamentamos. La defensa de derechos humanos es independiente de cualquier reconocimiento nacional o cualquier otra causa. Esta es una causa universal la de los derechos humanos y lamentablemente Taiwán no se puso a la altura de defender los derechos humanos cuando debía de hacerlo. Es la voz del economista Juan Sebastián Chamorro. Habló con Ahora desde Estados Unidos y en medio de la controversia sostiene que Taiwán tiene derecho a defenderse, aunque eso no lo exime de haberse aliado con una dictadura como la de Ortega, a la que ciegamente respaldó y le inyectó fondos para continuar con su intento de mostrar normalidad en Nicaragua, mientras ordenaba la matanza de ciudadanos que protestaban en su contra desde abril de 2018. En artículo 66, un equipo de periodistas hemos asumido el desafío de seguir informando sobre Nicaragua pese a la persecución, las amenazas, el exilio y el bloqueo impuesto contra la prensa libre. Mantener esta trinchera en defensa de las libertades públicas de todos los nicaragüenses es un compromiso que hemos asumido porque Nicaragua nos necesita. El desafío de financiar el periodismo que hacemos sigue vigente y siempre podés ayudarnos con una donación para garantizar la sostenibilidad de nuestra cobertura noticiosa, de las investigaciones que realizamos o la producción de este podcast. Tu contribución ayuda a mantener viva la llama de la libertad. No nos dejes solos. Unite a nuestro programa en artículo66.com pleca donar y contribuí con lo que te sea posible. Toda ayuda, sin importar el monto, es infinitamente vital para nosotros. Recordá artículo66.com pleca donar. Muchas gracias. Maradiaga, quien se encuentra en Ucrania, cuestionó la confianza de Taipei hacia Ortega. Nicaragua mantenía vínculos con Taiwán desde 1990, pero el politólogo afirma que el régimen sandinista estaba desde 2007 en negociaciones para abandonar a su aliado estratégico y volver al redil con China. Taiwán, por su parte, no tuvo de otra que tratar de mantener esa relación con la dictadura sandinista a costa de prebendas y muy caras, a costa de préstamos, a costa de donaciones, aún en pleno momento de la represión. Quienes veníamos observando eso, sabíamos que esa relación entre la dictadura sandinista y Taiwán era sumamente frágil, pues nunca fue un aliado natural para Ortega por las fuertes relaciones que Taiwán tiene con Estados Unidos. Y además de eso, porque Taiwán es una democracia y los socios naturales de Ortega no son las democracias. Miremos sus amigos peligrosos, miremos sus socios naturales, Corea del Norte, Bielorrusia, Irán, Rusia, naturalmente Taiwán no calzaba en esa ocasión. De hecho, dijo Hoy estoy más claro que nunca que Taiwán es una base militar del imperio norteamericano. Palabra del dictador poco después de romper relaciones con Taiwán. La ambición y el oportunismo de Daniel Ortega son evidentes en la forma en que se hizo ese cambio de alianzas políticas. Su falta de lealtad con Taiwán y su aceptación de los beneficios económicos demuestran que está dispuesto a pisotar a quien sea, a pasar por encima de quien sea, de cualquier supuesto aliado con tal de satisfacer sus intereses personales. ¡Que viva la amistad, la hermandad entre China y Nicaragua! Taiwán, que desde 1949 se rige de manera autónoma, reiteró que es un país soberano e independiente y no está afiliado a la República Popular China. E insistió en que Pekín nunca ha gobernado Taiwán durante un día y que seguirá fortaleciendo la cooperación con los países en el campo democrático y harán todo el esfuerzo posible por frenar la expansión del autoritarismo. Mi solidaridad siempre con el pueblo de Taiwán en una lucha difícil frente a un gobierno expansivo, una dictadura expansiva, represiva como es la del Partido Comunista de China. Y esta posición de lamentar la posición del gobierno no tiene nada que ver con las justas reivindicaciones a su independencia de parte del pueblo de China-Taiwán. Mal paga el diablo a quien bien le sirve. Al respaldar a China y considerar a Taiwán como una provincia china, Ortega simplemente está reiterando lo que muchos ya sabíamos. La relación con Taiwán y Ortega es una relación oportunista, una relación coyuntural. En realidad, el modelo totalitario de China hace que sea para Ortega un mejor socio que Taiwán, que es una democracia, como decíamos, y una democracia que lucha por sobrevivir. La dictadura sandinista ha dejado clarísimo que sus aliados naturales son esos regímenes totalitarios. En resumen, Daniel Ortega ha demostrado ser un oportunista sin escrúpulos, dispuesto a traicionar a aquellos que le brindaron apoyo y aprovecharse de las circunstancias para sus intereses egoístas. En Centroamérica, China ha venido ganando terreno. En la actualidad, solo Belice y Guatemala continúan como sus socios diplomáticos. La parte china aprecia altamente los esfuerzos del gobierno nigaragüense para atender y mejorar de manera continua el bienestar del pueblo. En el acto de entrega de buses, marcado por el proselitismo político, aparecieron en primera plana tres funcionarios chinos, entre ellos el encargado de negocios junto al hijo del matrimonio presidencial y el negociador con los comunistas Laureano Ortega, los sancionados Iván Acosta, ministro de Hacienda y Fidel Moreno, secretario general de la Alcaldía de Managua. Hasta aquí llegamos con esta edición de nuestro podcast Ahora de este lunes. Recuerde que usted puede sumarse a este programa a través de nuestra línea de donaciones para que podamos seguir ejerciendo el periodismo libre y defendiendo las libertades públicas. Puede dejar su contribución en www.articulos66.com pleca donar. Soy Álvaro Navarro, gracias por escucharnos. ¡Gracias!